Duele el amor, pero más de frente, sabiendo que no te quita eléctricos, se quita en muchas palabras para siempre. La belleza pasa por una estrella, y es cuando la paz se envelenta. Bajando lo poquito que nos queda, lo voy a hacer a vivir en viera. Vamos, sabemos que no quedan fuerzas, aunque no es convento, y recuerda que seguís insistiendo, lastimándonos y discutiendo. Mueve para terminar huyendo, sabes bien que fuimos solos, huye en esto, que nadie sabe la verdad y todo este tiempo. Duele el amor cuando el delito se lleva a botón, tanto así que no lucharás y se quita sin nada. Duele el amor cuando la venganza se ha llevado a botón, tanto así que no lucharás y quedaré sin nada. Dejaré a la tierra porque esa perna haga daño, a tu lo que también no necesite espacio, y todo el momento se acabó la dejanos, que cruce así la sistema que va a juntarnos, oye dejar en las manos los recuerdos. No se te acabó con el sentimiento, y por lo que no somos escribiendo, y por lo que no lo siento ya no sé, me trompecé con tu mirada y aún, no estoy tranquilo cuando aquí me...